Gracias. Les doy a todos la bienvenida a este curso sobre sueños en la antigüedad, sus significados, sus usos y cómo eran entendidos por nuestros antepasados. Este curso se organiza dentro de los cursos que oferta el Centro de Estudios de Próximo Oriente, el CEPO. Estoy aquí también no solo como organizadora junto con la profesora Sofía Torayas-Tobar del curso, sino también en calidad de vicepresidenta del Centro de Estudios del Próximo Oriente. Gracias. 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 por la interpretación porque cronológicamente empiezo en Mesopotamia y en Egipto. Entonces, por eso, a lo mejor queda un poco raro, pero vamos a empezar todo con la interpretación. Primero con la interpretación de sueños, las claves de los sueños, los símbolos de los sueños y luego empezaré con las clasificaciones que tenemos porque casi todas las que conocemos y que tienen un poquito más de chicha para hablar de ellas, son del mundo grecorromano, entonces quedan un poco más tarde. Quiero empezar con esta cita de Montaigne, que es el filósofo francés del Renacimiento, que en uno de sus ensayos dice, aunque mantengo que los sueños son fieles intérpretes de nuestras inclinaciones, clasificarlos e interpretarlos requiere gran arte. Y es que efectivamente cuando pensamos en nuestros propios sueños, que se parecen mucho probablemente a los sueños que tenía la gente en la antigüedad, en sus características así más oníricas, de no saber si uno es la misma persona o la otra, o ve cosas al azar en los sueños y que no sé si cuando se despierta no se sabe dónde estaba. Seguro que se parecían muchos y nos encontramos que nosotros mismos tenemos dificultad en entenderlos y clasificarlos. Pero vamos a empezar con la interpretación de sueños y les pongo aquí la tumbona de Freud, que por lo visto está ahora en el Museo Freud en Londres y por lo visto quería que sus pacientes se tumbaran y miraran para el otro lado para no tener que verles la cara. Pero bueno, no sé cuánto hay de eso, pero me parece que es un sitio ideal para hablar de sueños. Y vamos a empezar con Mesopotamia. En las clases sucesivas se va a hablar también de Mesopotamia, Raquel y creo que todos vais a hablar un poco de Mesopotamia. Yo voy a hablar solo de los libros de claves de sueños, de lo que serían manuales de interpretación de sueños que tenemos en Mesopotamia. Pero voy a referirme de alguna manera a quiénes eran los intérpretes de sueños en la literatura. Probablemente en las próximas clases les hablarán de Gilgamesh, de la incubación y de todo eso. Pero quiero referirme un poco a quiénes eran los intérpretes de estos sueños. Y en la literatura mesopotamia voy a ponerles un par de ejemplos también de sueños reales y luego voy a hablar de lo que quería hablar aquí, que es de los manuales de oniromancia que tenemos un par. Los intérpretes que encontramos en la literatura, por ejemplo, en los sueños de Gilgamesh, son su madre y luego Enkidu, que es su compañero amante. Y en ambos casos nos encontramos con que los sueños interpretados por la madre son interpretados correctamente y tienen un resultado final positivo. Y Enkidu, sin embargo, le dice, no te preocupes, eso no es nada. Los malinterpreta y el resultado final es muy malo. O sea que nos encontramos aquí como ya se habla de intérpretes de sueños buenos y malos. Lo mismo en el sueño de Dumuzi, que ahora les pondré el texto, es la hermana. Él dice que venga la hermana. Pero luego nos encontramos que en los sueños reales a quien se llama es a los intérpretes oficiales. Si recuerdan en el episodio de Ramsés, de la película del príncipe de Egipto, que me encanta, cómo se llama a los intérpretes y a los magos oficiales. Tenemos referencia de una intérprete de sueños en una tablilla, que les pongo aquí el texto. La tablilla, vamos, el contenido de la tablilla no tiene nada que ver con la interpretación de sueños, más que que es evidencia de que existía una mujer. Y tenemos su nombre, Umiwagrat, que es la intérprete de sueños y se habla de la casa de esta mujer. Y entonces se dice que nadie se acerque a su casa porque la he comprado. O sea, que es una cuestión legal, pero atestigua un oficio, que es el oficio de intérprete, y atestigua a una mujer que es intérprete de sueños. Y luego los sueños reales de los que les hablaba hace un momento. Cómo hay sueños reales que se consideran o bien dirigidos a reyes o bien dirigidos, en este caso al ejército completo, que uno se imagina, esto es todo muy literario, que todo el ejército soñó esto, ¿no? Entonces que vieron el río, que tenía un torrente súper violento, y temieron cruzar. Pero entonces la diosa les envió un sueño a todos los soldados. Y entonces les dice, voy a marchar delante de Asur Barnipal, que estáis seguros. Entonces cruzaron el torrente del río sin problemas, ¿no? O sea, que es como una… en este caso se trata de una interpretación directa. En el caso de este otro sueño, que es el sueño de un sacerdote de Ishtar, que le mandó una visión, él me la describió como sigue. La diosa Ishtar, que vive en Arbel, entró en la habitación. Delante de ti te habló como una madre real. Pues Ishtar, la más grande de entre los dioses, te llamó y dio la siguiente orden. Espera para atacar porque a donde quieras ir, allí iré yo. Aquí nos encontramos también con sueños de tipo real y que son de los que probablemente nos hablará Juan Antonio el viernes, que son sueños que tienen una especie de función política. ¿Hay música? Bueno, y ahora les voy a hablar de los sueños, ¿no? De los libros de sueños que tenemos. Y uno de los más importantes que tenemos se encontró en la biblioteca de Asurbanipal, en Nínive. Y una de las características de este rey es que era un rey muy intelectual y muy letrado. Y aparece y se representa a sí mismo con los instrumentos del escriba metidos, si los ven ahí, metidos en el cinturón. Y tienen aquí otra imagen, como aparece con, pues que yo, con gafas o sin gafas. Ven, aquí están los instrumentos del escriba metidos en el cinturón y aquí aparecen también, ¿no? La biblioteca de Asurbanipal fue descubierta en 1850 por Austen. Y luego tenemos aquí, les pongo una representación imaginaria de lo que sería la biblioteca que hoy está en, como no, en el Museo Británico y tratan un poco como de representar un poco cómo era esta biblioteca. En esta biblioteca se encontró un libro de los sueños que hoy está en el Museo de la Universidad de Pensilvania en Filadelfia, en el Museo en Filadelfia. Bueno, pues para hablar de este, ¿por qué hay música? Bueno, otra cosa que voy a decir es, vamos a compartir estos PowerPoints con vosotros, así que si queréis, porque veo que estáis sacando fotos, no me importa, si queréis sacar fotos, hacerlo, pero luego lo vamos a compartir en PDF, como hemos hecho en anteriores cursos. Entonces, vamos al libro de sueños, que como ven, ya simplemente visualmente se ve que tiene una disposición concreta, una disposición de página, ven que está como en dos columnas y que tiene como entradas como una especie de listado. Tenemos en torno a 80 fragmentos en series de tablillas y la estructura, como les decía, era de una lista y cada una de estas entradas tiene una especie de construcción condicional en la que tenemos una prótasis. Sandra se ríe porque hemos hablado de las condicionales en copto. Tenemos una prótasis que indica la circunstancia del sueño y la apodosis que será en la que se explica cuál es el resultado de este sueño. Estos sueños aparecen en grupos temáticos, o sea, que en la prótasis aparece el tema de escenarios a veces muy detallados y a veces más esquemáticos, pero lo que es interesante es que hay resultados finales expresados en la apodosis, expresados que a veces son buenos y a veces son malos. O sea, que el mismo sueño puede tener dos resultados, uno bueno y uno malo. Y aquí es donde probablemente se ve que la intervención del onirócrita, la intervención del intérprete es fundamental. Porque puede ser que un resultado, y ahora lo veremos porque tenemos muchos más ejemplos, tenemos muchos más ejemplos, porque el mismo sueño, si lo tiene una persona rica o una persona pobre, va a tener resultados diferentes. O sea, que aquí lo que tenemos en estos gérmenes de libros de claves de los sueños, nos encontramos ya que la intervención del intérprete va a ser necesaria. Ejemplos. Si uno en un sueño va a una granja, alguien anunciará su muerte. Si uno va a una huerta, su trabajo empeorará o bien se librará de los peligros. Aquí son dos posibilidades. Si uno va a cazar al desierto, estará triste. Si uno va a un mercado de ovejas, se convertirá en jefe. Si uno va a un cultivo de caña, corta cañas y las ata en atillos, se recuperará de una enfermedad religiosa. Así que tenemos, como ven algunos, como ir a un mercado de cañas y estar recogiendo cañas y atándolas, tiene bastante detalle. En cambio, ir a una granja es como más general. Si los ojos de un hombre no ven, y aquí es donde aparece una estratificación social, si es una persona importante o rica, entonces adquirirá más importancia. Si es una persona pobre, será más pobre. O si un hombre desciende a los infiernos, si es rico, obtendrá más riqueza. Si es pobre, no obtendrá más. La pobreza no se puede. Será más pobre. No se puede obtener más pobreza. O sí, se puede. Pero que vean que el mismo sueño puede tener dos y ya aparece en estos libros de sueños tempranos. ¿Cuáles son los principios operativos? ¿En qué se basan todas estas? Hay alguna lógica, quiero decir, en estas. En algunos casos no es obvio y es porque quizás desconocemos los códigos culturales que están detrás de estas relaciones entre lo que se sueña y lo que estos libros dicen que significan estos sueños. Entonces tenemos, si un hombre viaja repetidamente dentro de su país, la angustia seguirá a la angustia. Entonces, ¿qué significa esto? ¿Viajar al extranjero es volverse importante? O sea, que no encontramos muy bien que viajar al extranjero, ¿qué puede significar en este entorno en Babilonia? En otras nos encontramos un simbolismo inesperado, ¿no? Como ven aquí. Si mira hacia el cielo, será su perdición. Si mira hacia la tierra, será bendecido. ¿Cuál puede ser el significado de esto? Pues a lo mejor es que mirar al cielo significa que es uno muy ambicioso, entonces la ambición lleva a un resultado negativo. En cambio, si uno mira la tierra y se ocupa de sus propios asuntos, tiene un resultado positivo porque uno no es ambicioso. O sea, que se puede tratar de… pero mirar al cielo normalmente nos parece que va a ser algo positivo y en cambio en estos libros nos aparece como algo negativo. O sea, que los principios operativos a veces son difíciles de identificar. En otros casos, esperamos, son más obvios, ¿no? Si un hombre asciende al cielo y los dioses le bendicen, este hombre morirá. Hombre, si los dioses te bendicen, es que te acogen en su seno. Si un hombre asciende al cielo y los dioses lo maldicen, este hombre vivirá mucho tiempo. O sea, que puede ser lógico, ¿no? Son pares complementarios. Si un hombre desciende a los infiernos, los muertos le bendicen, el hombre morirá y no será enterrado en su país. O sea, que encontramos que aparecen en estos listados los pares, ¿no? Como ir al cielo y ir al infierno. O mirar al cielo, mirar al suelo, mirar a la izquierda, mirar a la derecha. Luego encontramos, tengo aquí varias diapositivas sobre estos principios operativos. Luego hay una continuación o intensificación, ¿no? Si una persona desciende a los infiernos, se intensifica su estatus, ¿no? Luego encontramos juegos de palabras, que esto es muy típico. Esto lo encontraremos en libros de sueños y en libros de símbolos durante toda la historia, ¿no? Y los encontramos ya en estos textos en Acadio. Dice, si un hombre presiona su nariz, el presagio es bueno. Y entonces, la comparación de las dos palabras, mushudu y mushidu, es como nariz, presionar es mushudu, abundancia es mushidu. Entonces, al presionar se obtiene abundancia por correspondencia léxica, que no tiene por qué tener ninguna lógica. Lo que tenéis abajo también, si un hombre sueña que come cuervo, arbu, tendrá ingresos, irbu. O sea, que aquí se ve como también es una correspondencia léxica, simplemente fónica y que se convierte en una especie de explicación a un símbolo. Y esto ya lo encontramos también aquí y lo encontraremos también en muchos libros de sueños. Mirar a la izquierda y a la derecha, por ejemplo, es también un motivo persistente en muchas culturas, ¿no? Si un mira a la derecha, su adversario morirá, o sea, mirar a la derecha, a la derecha, a vuestra izquierda, a la derecha, tiene normalmente un presagio positivo en muchas culturas. Y la izquierda, que sabemos que en latín se llama la sinister, o que se le da el buen nombre en griego, ¿no? O sea, como a la izquierda es como, hay que tener cuidado, entonces su adversario le vencerá mal resultado, ¿no? O sea, que encontramos que estos son principios operativos que son bastante persistentes. Si mira hacia atrás, no alcanzará su deseo. Si en vez de mirar hacia adelante, miramos hacia atrás, es un principio que es quizá general, culturalmente hablando, ¿no? ¿Podemos dibujar el perfil de los soñadores a partir de este libro de sueños tan temprano? Pues vemos que hay las apodosis de estos libros de sueños, de este libro de sueños o de estos fragmentos, reflejan preocupaciones sociales y culturales, vida-muerte, uno y la persona propiamente, la identidad y la familia, salud y enfermedad, hijos. Hay muchísimos casos en los que se habla de tener hijos. Si uno sueña tal, tendrá un hijo o no tendrá un hijo y tal. Estatus social y luego posesión. Claro, es que un poco les estoy poniendo esta diapositiva, pero si estuviéramos hablando de interpretación de sueños en el siglo XVIII sería muy parecido, ¿no? Porque son casi siempre las mismas, digamos, preocupaciones muy generales y se habla muy a menudo de logrará más ingresos o morirá o tal. Pero luego nos encontramos también en casos en los que las predicciones son muy específicas. Pues morirá por el derrumbe de un muro, ¿no? Es muy… Nos encontramos cosas muy extrañas que parecen indicarnos que quizás estos libros a lo mejor son compendios de otros libros anteriores que tienen a lo mejor en algunos casos predicciones muy detalladas. Y entonces nos encontramos una mezcla de predicciones generales y predicciones detalladas porque ha habido una especie de compilación. Se puede saber poco porque, claro, lo que tenemos es fragmentos, claro. Vayamos a Egipto, ¿no? Y en Egipto, claro, tenemos intérprete de sueños, tenemos la figura de José en el Génesis que llama tanto la atención, ¿no? Les voy a hablar de algunos sueños de contenido real, les voy a hablar de… pero sobre todo quiero ir directamente, les voy a poner un par de ejemplos, un sueño que quizás vuelva a aparecer porque es un sueño que se ha interpretado también como incubación, como un sueño en el que se va a un sitio específico a tener un sueño porque se piensa que ese sitio va a tener alguna relevancia en el tipo de mensaje que se obtiene, ¿no? Vamos a ver, y luego les hablaré de los libros, que es de lo que quiero hablar. Primero es el sueño de Tupmosis IV, que está en la estela, que está entre las dos patas de la esfinge y que es un sueño que se tuvo en concreto en la esfinge, ¿no? Y que está en la cabeza en un sitio concreto, o sea que por eso tiene un poco este valor de sueño buscado, de sueño… sí, de sueño buscado, que es de lo que hablará Raquel mañana, así que no… Simplemente lo voy a poner para que vean cómo es la interpretación en este caso. Entonces es Tupmosis que duerme y entonces recibe, el sueño se apoderó de él, está en el centro, aquí está en el centro, ¿no? Llegó de viaje a la hora del mediodía y descansó a la sombra de este gran dios, por eso se piensa que estar a la sombra de un dios, estar a la sombra de una estatua, o apoyar la cabeza contra una estatua del dios, es como una especie, una suerte de incubación. Pero lo que importa es como que él llegó y le dijo, el sueño se apoderó de él en el momento en el que el sol estaba en el cénit, la siesta. Entonces encontró la majestad de este noble dios hablando por su propia boca como un padre habla a su hijo, diciendo, mírame, obsérvame, hijo mío Tupmosis, soy tu padre, te daré la realeza sobre la tierra ante los vivos. He aquí que mi estado es como el de un enfermo, todos mis miembros están arruinados. La arena del desierto sobre la que solía estar ahora se enfrenta a mí, es la esfinge que está cubriéndose de arena. Entonces lo que quiere es que lo limpie y una vez limpiado el Tupmosis obtiene el poder. El sueño de Tanutamun, que sueña, el sueño anterior simplemente es un mensaje directo de interpretación inmediata, pero en este caso dice, ¿por qué me ha pasado esto a mí? Dice el rey, ¿por qué he tenido yo este sueño? Y entonces le declararon, ¿quién? Pues los intérpretes de sueños. El alto Egipto te pertenece, toma ahora también el bajo Egipto porque has soñado con dos serpientes, que las serpientes son un símbolo en Egipto de realeza porque llevan las serpientes en sus coronas. Entonces dice, las dos diosas se te han aparecido en tu cabeza y la tierra te ha sido entregada. Entonces es como, en este caso nos encontramos, sin hablar más de estos símbolos, nos encontramos con unos intérpretes de sueños, que son intérpretes del rey. Son como una especie de magos que están contratados para eso. Manuales. Ahora vamos a los manuales de interpretación. ¿Qué es lo que tenemos? En papiro, claro, porque una cosa es la literatura y todas estas escenas de sueños reales. Y otra cosa es qué es lo que nos encontramos en la literatura. Y les voy a hablar de estos manuales que tienen aquí, el papiro Chester Beatty. Los papiros normalmente llevan el nombre de la colección a la que pertenecen a menudo. Chester Beatty está en Dublín y los de Berlín están evidentemente en Berlín. Este Chester Beatty es de la dinastía XIX, bajo Ramsés II, como ven, el siglo XIII a.C. Y vean que tenemos aquí un enorme periodo en blanco en el que no tenemos ningún otro. Y luego tenemos, en el periodo saíta y en el periodo ya helenístico, tenemos otros papiros que nos transmiten colecciones de interpretación de sueños. ¿Por qué? Pues ¿cuál puede ser la razón? Pues porque de repente hubo una caída en estas tradiciones o porque realmente no tenemos los papiros, que es la explicación más lógica, porque solo tenemos más o menos un 5%, entre un 3 y un 5% de la literatura de la antigüedad. O sea, que los papiros nos dan como la punta del iceberg. Probablemente había más. Y son tradiciones que además se siguen. Encontramos elementos en la dinastía XIX que se repiten en época helenística. O sea, que hay una tradición que se continúa. ¿Qué es lo que tenemos? ¿Cómo son estos? ¿Cómo ven? Les pongo las imágenes porque yo creo que visualmente se ven muy bien cómo son estos sueños. ¿Ven que tienen títulos en rúbrica en rojo? No sé, espere, que me han dicho que lo haga así, lo voy a hacer así. ¿Ven aquí? ¿Ven que tienen el título con rúbrica en rojo? Y luego ven listados en columnas y luego tienen estos símbolos que aparecen aquí. O sea, que son listados que uno piensa que cuando se abre el papiro el intérprete va a poder buscar. Entonces busca y normalmente también se indica si los sueños tienen buen o mal presagio. La estructura interna. Tienen también una prótosis y una apodosis. O sea, también se construyen de manera como condicionales. Si un hombre ve en sus sueños tal, tal cual, pues le ocurrirá que tal, tal cual. O sea, como una condicional. Y está escrito verticalmente entre columnas y se establece en la columna el contenido del sueño y la evaluación, bueno o malo, aparece junto con la predicción. O sea, que dice, va a pasar esto, es bueno, es malo. En principio aparecen primero los sueños favorables y luego los sueños desfavorables. Y no hay temas, es exhaustivo. Ahora verán algunos ejemplos, ¿no? Aunque está muy, como ven que está bastante roto, pero hay una cierta ordenación, pero es muy difícil de utilizarlo con fines prácticos. Y luego es exhaustivo en, es que cuando vean el ejemplo lo van a entender. Ay, no, que no, no he puesto ejemplos y me he olvidado. Pero que, por ejemplo, aparecen todos los tipos de pájaro de manera muy exhaustiva, pero luego no aparecen otras cosas. Entonces se piensa que es un manual en el que el usuario, el que lo ha copiado, ha decidido copiar ciertas cosas. Entonces ha copiado más los pájaros o los peces y no ha copiado, por ejemplo, los viajes a diferentes sitios del Nilo. O sea, que es una ordenación un poco extraña que es muy difícil de entender. Ejemplo, por ejemplo, un hombre que sueña consigo mismo. Ah, estos son los posteriores. Ahora voy a los de Berlín, que como ven son la dinastía 26 y la dinastía 30. O sea, que ya estamos en el siglo VII, hemos pasado del XIII al VII antes de Cristo y al siglo IV antes de Cristo, justo antes de la llegada de los griegos. Y están escritos, pone hieráticos porque están escritos en egipcio. Pues Protas es un hombre que sueña consigo mismo y luego sigue el contenido, sigue el contenido del sueño, la predicción. Le ocurrirá que tal cosa. Los principales libros de sueños en demótico, de los periodos helenísticos romano, son los que tienen ahí a continuación. De los siglos IV, siglos II, pero muchos de ellos son ya de época romana. Como ven, está el siglo II después de Cristo en todos los que hemos encontrado en la biblioteca de Teptúnis, que es de la que tenemos más información y de la que verán ejemplos un poco más nutridos, porque los otros están un poco fragmentarios. En estos casos también tenemos una estructura bipartita. Si hay un símbolo y una predicción o una explicación del símbolo, tiene que ser bipartito. Entonces, muchas veces encontramos formulaciones breves. Palmera datilera, sueño de la bondad. O sea, como si sueñas con una palmera, el sueño será bueno. Pero luego también aparecen oraciones, como digo, condicionales. El templo de Teptúnis, ven que aquí tienen los papiros Kalsberg, que están en Dinamarca, en Copenhague. Ven que los tres están en la biblioteca del templo de Teptúnis, que es una biblioteca que nos ha dado muchos materiales, no solo de sueños, pero también de magia y de medicina. Y les voy a poner algunos ejemplos de esos. Para que vean, Teptúnis está en el Fayum. Aquí tienen, aquí en esta zona estaría Cairo hoy. Aquí está Alejandría. Este es el oasis del Fayum. Y Teptúnis está aquí al sur del Fayum. Para que vean un poco para qué se sitúen. Tengo algunos ejemplos. Tengo dos diapositivas de ejemplos de estos. Serpiente de río. Encontrará provisiones. El pez, su deftef, que no sé lo que es y los editores tampoco saben lo que es, porque lo traducen tal cual. Llevará una vida miserable este año. Pescado fresco. Abrirá lo que le está oculto ahora. Pescado salado. Llevará provisiones a su despensa. Pescado cocinado. Pronto le darán provisiones. Un pez que no conoce. O sea, si alguien sueña con un pez que no conoce, será amo de su vida. O sea que, como ven, está ordenado en bloques temáticos, a veces muy detallados, con muchos tipos de pez, muchos tipos de pájaro. Y tienen al lado una... Y luego, como ven, es de la misma biblioteca. O sea, son libros contemporáneos, pero en este caso, como ven, tiene la construcción en condicionales. Lo que ven que falta a la derecha es porque el papiro está roto. Entonces me voy a las que están completas, que son las de abajo. Pero les ayuda a ver un poco qué tipo de cosas hay. Si saluda al faraón al amanecer, de las psicoterapias y del psicoanálisis, ¿no? Y hay estudios en psicología de los tipos de sueño que tenemos. Y si lo ven aquí, los sueños se clasifican por su manifestación, por cómo son, ¿no? Entonces aparecen aquí y hace un... Si quieren, pueden buscar el artículo. Es muy interesante. Hace clase, orden, familia, género, especie y sobrespecie de sueños. O sea, hace una clasificación como ramas que empezan desde imaginación, imagen espontánea, imagen instrumental, y luego divide alucinación, sueño, lo que se llama fantasías mientras está desprecio, y luego las experiencias cercanas a la muerte, ¿no? El near-death experience. Y luego la imaginación, o sea, es como una... Es como coloca los sueños dentro de todo un panorama de la imaginación, porque incluye la imaginación, cómo funciona la imaginación cuando estamos creando una historia, cuando estamos imaginando soluciones a un problema. O sea, que coloca los sueños dentro de toda una serie de actividades mentales. Para luego decir sueños que pueden ser existenciales, mundanos, trascendentales o pesadillas. Las pesadillas pueden ser traumáticas y no traumáticas. O sea, que esto es como vemos los sueños hoy en día, que es muy diferente a como se veían en la antigüedad, aunque hay ciertas coincidencias. Pero vamos a ver los sueños en la antigüedad. Esto es lo que yo decía. Cuando uno va a clasificar sueños, es equivalente a clasificar que son experiencias que pueden ser de toda forma. Pueden tenerse durante el sueño más profundo o cuando uno se está despertando. Pueden ser terroríficas o no. Pueden ser mensajes o no. Pueden ser absurdas o muy lógicas. Pueden ser auditivos o visuales. Así es que los sueños son de todo tipo de formas y se pueden clasificar según de dónde. Pensando, pónganse no en los sueños modernos, sino en la antigüedad. El sueño de quien viene. Pueden clasificarse por su origen. Si vienen de Dios o vienen de las enfermedades del cuerpo o de las preocupaciones que se tienen. O sea, que son muy difíciles de organizar. Y se pueden organizar, aquí les pongo un ejemplo, por forma o por color. O sea, que es como, hay que llegar a un acuerdo. Y es lo que hacían en la antigüedad. Tratar de ver para qué quieren esta clasificación, estos autores. Si la quieren porque la quieren por forma o porque la quieren por color. O sea, la quieren por su origen o porque la quieren por su manifestación. Por si son sueños de una forma o de otra. Entonces, las clasificaciones son muy diferentes y tienen diferentes finalidades. Que es lo que con esto quiero decir. Entonces, me parece que es útil ver los sueños para ver cómo los interpretaban en la antigüedad. Dentro de lo que es un esquema de los elementos de la comunicación. Emisor, mensaje, receptor, canal y código. Y como el emisor puede ser el origen del sueño, el código es la interpretación, el receptor es el soñador. Y el mensaje y el canal serán el sueño y el mensaje que contiene este sueño. Y como cada una de estas tendencias a la interpretación tienen una visión diferente de cómo es este mensaje. Y ponen importancia en el receptor, ponen importancia en el emisor o ponen importancia en el mensaje o en el código. O sea, que interpretando el sueño como un mensaje, que es como lo veían en la antigüedad. Podemos de esta manera ver cómo hay diferentes… Es que estoy un poco cansada. Entonces, me confundo. Claro, estoy en el cenit y me toca dormirme una siesta. Pero vemos que hay diferentes tendencias de clasificación con diferentes finalidades. Y por eso es por lo que encontramos que los sueños… Que no se puede como reducir, que es una cosa que se intentó hacer. Reducir todas estas clasificaciones a una sola originaria. Y esto no es así. Como ven, la finalidad de los sueños es siempre diferente. Pero una de las más antiguas que tenemos es precisamente la que aparece en la odisea, en la de las puertas de los sueños de las que habrán oído hablar, que es el sueño de Penélope. Penélope sueña y le cuenta su sueño al vagabundo que no sabe qué es odiseo. Y le cuenta que sueña que hay gansos, que es el sueño de los gansos. Hay en la casa 20 gansos que comen trigo remojado en agua. Y yo me vuelvo de contemplarlos. Más, he aquí que bajó del monte un águila grande. Aquí las águilas que aparecen en los sueños antiguos, las águilas todo el rato. De corvo pico y rompiéndoles el cuello los mató a todos. Quedaron estos tendidos en montón y subióse aquella al divino éter. Yo, aunque entre sueños lloré y di gritos, las águilas de hermosas trenzas fueron juntándose a mi alrededor mientras me lamentaba tanto de que el águila hubiese matado a mis gansos que movía a compasión. Tiene estos acentos porque es la traducción de Segala. Y entonces tiene los acentos estos, pero le he dejado porque me parecía que era bonito. Entonces el águila tornó a venir, se posó en el borde de la techumbre y me calmó diciendo con voz humana, cobra ánimo, hija del celebérrimo icario, pues no es sueño sino visión veraz que ha de cumplirse. Los gansos son los pretendientes y yo, que era el águila, soy tu esposo que he llegado y daré a todos los pretendientes ignominios a muerte. Es interesante porque es un sueño autointerpretado, ¿no? Dentro del sueño ve el águila que le da el intérprete. El intérprete es una parte del sueño y a la vez es un símbolo del sueño porque es un águila. Y así dijo, sentose de mí el dulce sueño y mirando en de alrededor vi los gansos en el palacio junto al pesebre que comían trigo como antes. Es Penélope que se despierta. Y entonces le respondió, oh mujer, no es posible declarar el sueño de otra manera ya que el propio Ulises te manifestó cómo lo llevará a cabo. Parece clara la perdición de todos los pretendientes y ninguno escapará de la muerte y el lado. Y entonces Penélope habla y es cuando habla de las puertas, ¿no? Y dice, existen dos puertas para los leves sueños, una construida de cuerno y otra de marfil. Los que vienen por el bruñido marfil nos engañan. Y aquí hace un juego de palabra de elefaz, que es marfil, elefairo, que es engañar. O sea, es también un juego de palabras. O trayéndonos palabras sin efecto. Los que salen por el pulimentado cuerno, que es keras, y krainain, es cumplirse. Entonces es como hace también un juego de palabra de keras, que es cuerno. Entonces, si se pudiera hacer en español, sería por el pulimentado cuerno. Anuncian al mortal que los ve cosas que realmente han de cumplirse. Más no me figuro que mi terrible sueño haya salido por el último, que nos fuera muy grato para mí y a mi hijo. O sea, que habla de estas dos puertas de sueño y ya nos encontramos que hay una clasificación. Hay sueños verdaderos y sueños falsos. Y aquí nos encontraremos que cuando veamos los intérpretes de sueños dirán, los hay verdaderos y los hay falsos. El enipnion es el falso, es el que es el resultado de las preocupaciones del día, que simplemente es un sueño absurdo, y los verdaderos, que son los que hay que identificar como verdaderos. Entonces aquí ya se ve que existe esta necesidad de identificar qué es un sueño verdadero. Y aquí nos encontramos, bueno. Entonces vamos a hablar de las dos clasificaciones que ya nos han llegado a través de la literatura. Una es la clasificación tripartita y otra la pentepartita. La tripartita, los sueños se dividen en tres clases, la pentepartita se dividen en cinco clases. Y se ha tratado como de ver si tenían un origen común, pero como verán ahora, son dos tradiciones muy diferentes, con dos finalidades diferentes. Con los sueños, estas clasificaciones se van a aplicar a cosas que son muy diferentes, no necesariamente a la interpretación de sueños reales. La tripartita, básicamente, que ahora les pondré algún ejemplo para ver, es la que divide los sueños en tres. Los sueños todos vienen de la divinidad, los sueños son todos verdaderos, los sueños de la tripartita, son todos verdaderos. Pueden venir de Dios directamente, pueden venir de los mensajeros de Dios, que pueden ser o almas inmortales, para los estoicos o los ángeles, ya para el judaísmo y el cristianismo, o el alma misma, que por su conexión con la divinidad puede ver el futuro. O sea, que vemos que en los tres casos es como la tripartición se refiere a su origen, es como el emisor del mensaje. El emisor puede ser Dios, el emisor y el canal, digamos, son los ángeles o el emisor es el alma, es de donde viene el sueño. Y tenemos la primera, aquí como ven, sería el emisor, sería el… pero es más complejo y ahora lo verán. El testimonio más antiguo que tenemos de esta clasificación tripartita es Posidonio de Apamea, un autor, un estoico, un filósofo estoico, cuya obra se nos ha perdido y solo se nos ha conservado a través de Cicerón. Y es interesante porque Cicerón nos transmite este fragmento, pero Cicerón no se lo cree. Cicerón critica la adivinación en este tratado. O sea, que es muy interesante como Cicerón habla de todo esto y nos lo trae todo, pero él no se lo cree. Entonces dice, ahora bien, Posidonio sostiene la opinión de que hay tres maneras en las que los hombres sueñan como resultado del impulso divino. O sea, que aquí, claro, quedan excluidos los sueños falsos porque al ser todos de impulso divino, que es ahí, ¿cómo dice? De orum at pulsu, es que lo estaba buscando y sin gafas no lo veía. Entonces, habla de, está excluyendo los sueños que no son de origen divino. O sea, que ya vemos que esta clasificación tiene una finalidad definida, ¿no? Que no es identificar qué sueño has tenido tú, sino que tiene una finalidad definida. El alma es clarividente por sí misma, o sea, aquí tenemos la tercera clase. Segunda, el aire está lleno de almas inmortales, claramente estampadas, por así decirlo, con las marcas de la verdad. Y la tercera, los dioses en persona conversan con los hombres cuando están dormidos. Aquí tenéis las tres, como los tres orígenes de los sueños. Esta es la clasificación tripartita. Esta, pero vamos a seguir viendo el texto de Cicerón, ¿no? Que dice, puesto que niegas que Dios los hizo a todos, debes admitir que la naturaleza los hizo a todos. Por naturaleza, en este contexto, entiendo aquella fuerza a causa de la cual el alma nunca puede estar inmóvel y libre de movimiento y actividad. Y cuando a causa del cansancio del cuerpo el alma no puede utilizar ni los miembros ni los sentidos, cae en visiones variadas y poco fiables que emanan de lo que Aristóteles denomina los restos aferrados de los actos y pensamientos del alma despierta. O sea, aquí Cicerón en su mismo tratado está criticando estas creencias, ¿no? Y habla de, cuando Aristóteles habla de los sueños, Aristóteles e Hipócrates identificarán, Hipócrates es el autor de medicina del que probablemente hablará Raquel, cómo identifican estos sueños que son resultado de las preocupaciones o del estado del cuerpo. O sea, que aquí Cicerón habla de Aristóteles. Es muy interesante que en una carta también Cicerón habla de cómo visita la biblioteca de un amigo suyo que tiene los libros de Aristóteles que provienen de, que habían sido robados en Atenas y cómo él, entonces piensas que a lo mejor estaba precisamente leyendo en la biblioteca de su amigo en el campo estos textos de Aristóteles de los que habla aquí. Pero bueno, es simplemente. Pero voy a pasar a otros testimonios que tenemos de esta clasificación tripantita, como decía Dios, los mensajeros o los seres intermedios y el alma. Dice, en efecto, Heráclito, aquí esto es Calcidio, que es un autor muy posterior del siglo IV, y que hace un comentario a Platón y aquí nos dice, Heráclito y los estoicos concuerdan en asociar nuestra razón con la divina que gobierna y controla todo el universo. Debido a la inseparable asociación de ambas, nuestra propia razón se familiariza con lo que la razón cósmica ha resuelto y nos revela el futuro cuando nuestra muerte descansa de la sensación. O sea, que aquí se habla de cómo se explica que el alma tenga esta posibilidad de ver sueños reales, porque tiene una conexión con la divinidad y cuando el cuerpo duerme, como el cuerpo físico duerme, el alma se desata de la… es la idea esta platónica del cuerpo, es una tumba. Se desata de estas cadenas y puede, por tanto, ver. Y vamos a Filón de Alejandría, que por cierto, es muy amigo mío, es mi tema de tesis, y que es otro de las… es el testimonio quizá más amplio que tenemos de esta clasificación, por eso es importante. Filón de Alejandría, bueno, les digo brevemente, es un autor del siglo I, que era un personaje que era bastante… dentro de la comunidad judía de Alejandría del siglo I, era un personaje socialmente bastante alto, probablemente era un lector de la sinagoga, era un hombre muy… era un intelectual que conocía muy bien la filosofía griega. Y entonces, lo que hizo Filón fue aplicar… esto es importante porque, ahora lo vamos a ver, aplicó la filosofía griega, tanto platónica como estoica, a la interpretación de las sagradas escrituras. Entonces, lo que tenemos de Filón es un comentario corrido al Antiguo Testamento, al Génesis, es lo que tenemos más, y aplica la interpretación platónica del alma y de… y todo esto que han visto y todo esto que les he mencionado de cuando el cuerpo duerme, el alma despierta, todo esto lo aplica a los sueños que aparecen en el Génesis. Y entonces, por eso tenemos una ampliación, digamos, de esta clasificación tripartita, de la cual solo sabíamos que había tres clases, porque no tenemos más información por los fragmentos que hemos visto hasta ahora, de los fragmentos de los estoicos y a través de Cicerón. Pero gracias a Filón tenemos un poquito más de hechicha. La primera clase, Filón de Alejandría, que escribió un libro sobre los sueños, dice «El tratado anterior a este abarcaba de la primera clase de sueños enviados por la divinidad, en los que, como dijimos, la deidad, por propia emoción, nos envía estas visiones que se nos presentan en el sueño». Y más adelante dice «La primera clase de sueños vimos que son aquellos en los que Dios origina el movimiento e invisiblemente sugiere cosas oscuras para nosotros, pero patientes para sí mismo». O sea, son los sueños enviados directamente por Dios. El segundo tipo de sueño es aquel en el que nuestra mente, moviéndose fuera de sí misma, junto con la mente del universo, parece estar poseída, inspirada por Dios, y es así capaz de recibir algún anticipo y presciencia de las cosas por venir. Consistía, y aclara, en sueños en los que el entendimiento se mueve en concierto con el alma del universo. El logos es ese ser intermedio. O sea, que aquí es Dios directamente o el alma del universo, que es el logos del universo. O sea, que es un ser intermedio. Pero se llena de una locura divinamente inducida y le permite predecir muchos acontecimientos venideros. Y esta segunda clase de sueños es la que aplica al sueño de Jacob, que es el sueño de la escalera al cielo, que si lo recuerdan en el Génesis, Jacob se apoya sobre una piedra, la piedra en Betel, y tiene un sueño en el que ve una escalera al cielo con ángeles que suben y bajan, que entonces coincide muy bien con esos mensajeros que suben y bajan. Y arriba del todo de la escalera está Dios que le da un mensaje, le da un mensaje directo, ¿no? Que lo ven ahí, bueno, esto es una pintura del siglo XV, pero que hay tantas que son preciosas. He elegido esta, pero si buscan en la escalera de Jacob en arte, en Google, salen unas imágenes fabulosas, ¿no? Pero aquí es donde tenemos, es como él aplica esta segunda clase, la clase en la que hay unos seres intermedios, y lo aplica porque los ángeles que suben y bajan en la escalera de Jacob coinciden perfectamente con esta estructura de los sueños estoica. Veis que la palabra divina proclama como sueños enviados de Dios no solo los que aparecen ante la mente bajo la acción directa de la más alta de las causas, sino también los que se revelan por medio de la agencia de sus intérpretes, mensajeros, asistentes que han sido considerados aptos para recibir del Padre a quien deben ser una porción divina y feliz. Entonces aquí aclara, ¿no? Que son el alma del universo y los ángeles que son estos mensajeros. Tercera clase. Esta tercera clase de sueños surge siempre que el alma dormida, poniéndose en movimiento y agitación por su propia voluntad, se vuelve frenética en el poder cladividente debido a tal inspiración predice el futuro. Y esta la aplica a los sueños del ciclo de José al final de Génesis. Entonces ahí aparecen, si recuerdan, un montón de sueños. Aparecen los sueños que tiene José, que ve a sus hermanos en forma de estrellas que se postran ante él. Luego están los sueños del faraón que ve las siete vacas gordas y las siete vacas flacas, las siete espigas gordas y las siete espigas quemadas. Y luego los sueños que tiene el panadero y el escanciador del faraón, que sueñan que vienen unos pájaros a comerse los panes que tienen una cesta en la cabeza. Y entonces José les predice que van a morir. Y entonces es cuando José, gracias a su interpretación de sueños, asciende hasta ser un administrador del faraón. Pues estos sueños son los que interpreta Filón de Alejandrea utilizando esta tercera clase de sueños. Pero en este caso se da una diferente clasificación de soñadores. Porque si lo habéis visto, el soñador Jacob y el soñador José son diferentes. Y luego el soñador faraón son diferentes para Filón. Los sueños van a tener mayor o menor claridad dependiendo de la perfección del alma del soñador que los tenga. O sea, que aplica ya aquí una especie de reclasificación de la clasificación que existía. Entonces va a hablar de la claridad de estos sueños. Y dice, de acuerdo con estas distinciones, el hierofante, bueno, el hierofante es el autor de las escrituras sagradas, dio una interpretación perfectamente clara y lúcida de las apariciones que caen bajo la primera descripción. En la medida en que las indicaciones dadas por Dios a través de los sueños eran de la naturaleza de claros oráculos. Son nítidas y claras. Son mensajes que no tienen ni un simbolismo. Son mensajes claros, directos. En cambio, la segunda clase, los que caen bajo la segunda descripción, no las interpretó ni con consumada claridad ni con excesiva indistinción. Un ejemplo de esto es la visión que apareció en la escalera celestial. Porque esta visión era ciertamente enigmática, pero el enigma no estaba en muy alto grado oculto a los de vista rápida. O sea que aquí habla de una claridad intermedia. No es un mensaje clarísimo, porque en medio hay unos ángeles y hay que interpretar algunos símbolos, pero tampoco son perfectamente enigmáticos. Y luego está la tercera clase. Las apariciones del tercer tipo eran más oscuras que las anteriores, debido a la naturaleza profunda e impenetrable del enigma que implicaban y exigían una habilidad científica para discernir el significado de los sueños. En consecuencia, todos estos sueños en este tipo registrados por el legislador recibieron su interpretación de manos de hombres expertos en dicha ciencia. Y aquí es cuando nos aparece José interpretando los sueños, porque todos estos sueños del ciclo de José son simbólicos. Probablemente no es la intención del compositor de Génesis, pero le coinciden muy bien a Filón para explicar. Estos sueños no tienen claridad porque el faraón, el escanciador, el panadero, no tenían una mente perfecta y no podían ver con claridad a Dios, porque su mente, su alma, no es suficientemente perfecta para alcanzar la visión de Dios y por eso ven enigmas. Entonces, esto le iba muy bien para esta clasificación, para que vean cómo la clasificación está aplicada aquí a interpretar sueños que están en un libro sagrado. O sea que esto lo sacamos de la literatura y nos resulta inútil. Hámblico, en el siglo III, Hámblico escribió un tratado sobre los misterios de los egipcios y recoge también, bueno, recoge entre otras cosas esta clasificación, ¿no? Y habla de la clasificación, pero ya la ha alterado un poco, ya no es la misma, ya no son todos los sueños divinos, independientemente de los sueños que uno tiene cuando come demasiado o tiene problemas, ¿no? Ahora ya él está reinterpretando un par de siglos después porque realmente están aplicados a otro. Entonces dice, es probable que sucedan los sueños, los que proceden del alma, ¿no? Habla de los sueños que proceden del alma. Tenemos alma, seres intermedios y Dios, ¿no? Entonces los sueños del alma y aquí ya los ha convertido en los sueños de las preocupaciones cotidianas de nuestras fantasías. A veces estas cosas son verdaderas, a veces falsas, y en algunos casos tropizan con la realidad, pero en muchos casos no llegan a alcanzarla. Sin embargo, los sueños llamados enviados por Dios, Theopemptoi, que son enviados por Dios, no surgen de la forma que usted escribe, por el contrario. Ya sea cuando el sueño se va, justo cuando estamos despertando, es posible oír una voz repentina que nos guía sobre las cosas que hay que hacer. Son como, habla del estado entre la vigilia y el sueño, en el que se tienen visiones claras, ¿no? Entonces es cuando aparece la voz de Dios o la visión de Dios y da una visión clara. Y a veces un espíritu intangible e incorpóreo rodea a los que están acostados, aquí son los seres intermedios. O sea que ya ha convertido, Hámblico ya ha convertido esta tripartición y ya le ha añadido los sueños falsos. Entonces los sueños del alma, por origen, ya pueden ser por calidad verdaderos o falsos. Y luego finalmente Tertuliano, que ya es siglo II-III, Tertuliano de Cartago, que no sé por qué lo he buscado en internet y siempre aparece con un turbante. ¿Será por qué que es de Cartago? Tertuliano de Cartago, en su tratado sobre el alma, también habla de esta clasificación de sueños. Y ha convertido los sueños, también ha transformado esta clasificación. Y habla de los sueños que son infligidos principalmente por los demonios. Entonces los sueños del tipo II de Filón, que hablaba de ángeles y de seres, de almas inmortales, almas incorpóreas, Tertuliano lo ha convertido en los demonios. Entonces ya los sueños que vienen, esos sueños de la segunda categoría son sueños malos. Entonces cuando el objetivo, cuando sin embargo con el objetivo deliberado del mal, del que acabamos de hablar, asumen un estilo halagador y cautivador, se muestran proporcionalmente vanos y engañosos y oscuros y licenciosos e impuros. No es de extrañar que las imágenes participen del carácter y las realidades. Pero de Dios, que ha prometido en efecto derramar la gracia del Espíritu Santo sobre toda la carne, ha ordenado que sus siervos y sus siervas vean visiones y profeticen. Entonces estas las visiones de Dios vienen ya de otra forma. Entonces ya está aquí distinguiendo. Entonces es la misma clasificación que se ha heredado de manera literaria, se ha heredado, pero tiene una interpretación diferente. Aquí los sueños de los seres intermedios son sueños del demonio. Y los sueños de Dios son los únicos verdaderos que son visiones auténticas. Y en cambio, las visiones del alma, que no son ni de Dios ni de la inspiración diabólica, son más los sueños de todos los días, que son simplemente los sueños que se tienen por la naturaleza del cuerpo y por las preocupaciones. Entonces vemos aquí que se han incorporado unos sueños que se consideran falsos, o sea que no son premonitorios, pero que sin embargo tienen usos médicos porque pueden tener un origen corporal que es de los sueños de los que nos hablará Hipócrates. No son los sueños de predicción, sino que son sueños en los que dices, si sueñas que te duele la tripa, te duele la tripa. Entonces tienes algo mal. Y vamos a cerrar con Artemidoro de Daldis, que es el autor del que tenemos un tratado completo. Lo tienen traducido en la editorial Gredos, si lo quieren leer al completo. Es un tratado enorme en cinco libros, del que hablaré ahora mismo. Se sabe muy poco de la vida de Artemidoro, se sabe que era de Éfeso o de Daldis. Le menciona a Luciano y también le menciona a Galeno. Pero tenemos un tratado en cinco libros, son como casi 400 páginas en la traducción de Gredos. Es muy largo y tiene mucho detalle y es muy interesante. Está compuesto en cinco libros, pero él los escribió en momentos diferentes de su vida. Los primeros libros, el uno y el dos más el tres, el uno y el dos tienen sobre todo las listas de símbolos, están dedicados a Casio Máximo, pero luego hubo un intermedio ahí de unos diez años, se habla de unos diez años, en los que tardó en escribir los libros cuatro y cinco, que los dedica su hijo Artemidoro, pero le dice que no lo publique. Pero evidentemente los publicó porque los podemos leer hoy en todas las lenguas del mundo. Entonces, ¿qué son estos libros cuatro y cinco? Pues resultó que todas estas interpretaciones que él daba de sus sueños se pusieron en práctica porque él los publicó con la intención de que fueran utilizados por intérpretes de sueños, pero no daban buenos resultados y entonces lo que él hizo un poco para curarse en salud fue os voy a publicar ahora dos libros que contienen ejemplos de predicciones que he hecho yo, el sueño más la predicción y con el resultado real de ese sueño para demostrar que mi método funciona. Era un poco como un par de libros en los que añadía como una especie de excusa de que había gente que estaba protestando contra él, era una respuesta. Él habla de antecedentes, cuando él en sus primeros libros habla de antecedentes y habla en concreto de varios autores de libros, o sea que Artemidoro en el siglo I o II está recogiendo tradiciones más antiguas, por eso encontramos cosas que aparecían mucho antes, o sea que él habla y menciona, es como que cita a pie de página, Artemón de Mileto, Febo de Antioquía, Paníasis de Alicarnaso y muchos más, o sea ahí aparecen mencionados e incluso citados, hace como pequeñas citas de libros que él tenía a su alcance. Lo que ha pasado es que estos libros se nos han perdido porque nadie los siguió copiando, ¿no? Y él habla también de cómo él recorrió ciudades y festivales y habló con gente para recoger información, o sea que él utilizó libros, o sea que se fue como bibliotecas, hizo como la investigación de manera intelectual pero también hizo trabajo de campo y estuvo preguntando a gente y tal, y es lo que él dice en su propio prólogo, dice en Grecia, en sus ciudades y festivales y en Asia y en Italia y en la más poblada de las islas he escuchado pacientemente sueños y sus resultados, o sea que él ha recogido y probablemente trata de presentar esto como una especie de método científico, si a la gente que sueña con águilas le pasa esto pues será que las águilas tienen este significado, ¿no? Él habla de su organización y explica que la organización y presentación, habla de organizaciones en otros libros que se nos han perdido, claro, pero él dice que va a organizar su presentación de los elementos que aparecen en los sueños, los símbolos, como la vida humana, entonces empieza con el nacimiento, ahora se lo pongo, crecimiento, cuerpo, enseñanza de las artes y hace una especie de secuencia, ¿no? de cosas, la tienen aquí, nacimiento, crianza, cuidado del cuerpo, oficios, trabajos y ocupaciones, EFEBIA, gimnasios y competiciones, los baños, alimentos, perfumes, uniones amorosas y por último sobre el sueño. Y en el libro 2, saludos matinales, atuendos femenino y masculino, fenómenos celestes, caza y pesca, navegación, agricultura, justicia, cargos públicos, servicio militar, culto divino y los dioses mismos. O sea, para que veáis un poco cómo organiza él, él es consciente de que este libro tiene que ser buscable, entonces para poder ser útil, entonces él lo presenta así, que luego es muy difícil, porque ponte a buscar, luego es difícil, pero bueno. Pero él habla de muchos factores que condicionan, o sea, es el primero que realmente nos habla de cómo interpretar. Lo que habíamos visto antes, cuando un mismo sueño tiene dos resultados, la intervención del intérprete es la que aporta un saber que es el que… Entonces, él habla de que un intérprete tiene que ser versátil, inteligente, tiene que llegar a conclusiones a partir de hechos poco claros y tiene que tener información sobre los soñadores y conocer las costumbres locales. O sea, que él ya se da cuenta de que el trasfondo cultural es importante en el sueño. Entonces dice, no confíes solo en el arte y en las habilidades, sino también en la naturaleza, ¿no? O sea, que tienes como que entender el contexto en el que se ha tenido el sueño. Y luego habla también de la disposición del soñador, ¿no? Habla de si eres rico o si eres pobre, si tienes problemas o si no los tienes, si te acabas de divorciar o si te vas a casar, si has tenido un hijo o si no… O sea, que la circunstancia del soñador también hay que tenerla en cuenta. Y luego habla y utiliza, por ejemplo, este verso de la Ilíada para demostrar quién es el soñador es importante. Y dice, oh amigos y capitanes y príncipes de los archivos, si algún otro aqueo nos refiriese al sueño, lo creeríamos falso y desconfiaríamos aún más. Pero lo ha tenido quien se gloría de ser el más poderoso de los aqueos. Veamos cómo podremos conseguir que los aqueos tomen las armas. Es un sueño tenido por un rey. Entonces, es como el mismo Artemidoro utiliza la literatura griega, utiliza un verso de la Ilíada para demostrar que quien tenga el sueño, si eres rico o si eres pobre, va a tener un significado diferente. Principios operativos de los sueños, que es de lo que habíamos visto antes también. Analogía y símbolos. Por ejemplo, la palabra para apio y para tierra pantanosa se parecen en griego. Entonces, si sueñas con apio, es que se te va a inundar tu terreno. O sea, que utiliza, por ejemplo, uno, soñar que uno se corta el pelo en la peluquería es positivo, es auspicioso. Porque carenai es cortarse el pelo y jarenai es alegrarse. Entonces, como se parecen, pues es lo mismo que habíamos antes de Irbu, el cuervo. Bueno, y luego tenemos el perfil del soñador de Artemidoro. De esto se ha escrito mucho. Predominantemente se trata de esos nombres, pero aparecen tanto libres como esclavos, ricos y pobres, y todas las profesiones están representadas. Estamos hablando de un compilador que ha leído mucho y ha leído libros de muchos tipos. Entonces, como veíamos antes que en Egipto no encontramos libros que parecen más dirigidos a premoniciones que son de tipo universal, o sea, de tipo que afectan a si el faraón conquista tierras o si el Nilo va a subir, o premoniciones de tipo personal, pues aquí nos encontramos esto un poco todo junto. Y él mismo lo explica, como veremos ahora. Y él ya distingue, se dice que Artemidoro tenía una clasificación de sueños pentepartita, y luego hay varios, pero es más complicada que todo esto. Él habla de la primera clasificación en hipnios y oneros es el sueño falso y el sueño verdadero. Y a partir de ahí los hay directos y los hay alegóricos o simbólicos. O sea, el directo es el que ve exactamente lo que va a ocurrir. O sea, que tú sueñas que tu casa se quema, te levantas y tu casa se quema. O un sueño de que estaba jugando a las canicas con Caronte, que ahora les contaré, y luego el resultado es como es simbólico porque todos son símbolos. Y luego habla de varios sueños que él dice, como estos sueños, el fantasma y el grematismo, ahora veremos qué es la aparición y el sueño, la pesadilla, el sueño que produce terror. Dice, como estos sueños no son útiles, porque no son premonitorios, los dejamos fuera. Porque los únicos que le interesan a él son los sueños que son oneros, es decir, sueño premonitorio, y simbólicos, porque los otros, ¿para qué necesitas un intérprete? Para él los importantes son el premonitorio que además es simbólico, porque los símbolos es lo que él va a interpretar. Y él hace cinco subtipos de alegóricos. Ah, no, que no los he puesto aquí. Hace cinco subtipos de alegóricos. Creía que había puesto una diapositiva, pero es muy sencillo. Es el personal, que es el que uno tiene sobre sí mismo. Yo sueño que me muero, es algo que me afecta a mí. El común, que es el que afecta a mí y a mis hijos, ¿no? Es a mí y a mi amigo, a mí y a mi mujer. Luego está el común, el público, que es el que afecta a la comunidad, el cósmico, que afecta al universo, y me falta uno, pero que no me acuerdo cuál es. Pero bueno, ¿cómo? No, no, no hay de eso. Son todos como que afecta al soñador en diferentes… Es como si fueran círculos concéntricos que se van alejando del soñador. A lo mejor tengo la diapositiva, luego lo veis. Y aquí es como explica. La visión onírica se distingue del ensueño. He tomado esta traducción directamente de la traducción de Lisa Ruiz, que está en la traducción que les decía en Gredos. Se distingue del ensueño en que la primera, cuando se produce, es un indicio de lo que acontecerá, y el segundo de lo que existe en el presente. Con mayor claridad lo comprenderás en lo que sigue. Ciertas pasiones tienen por naturaleza la prerrogativa de aflorar, de imponerse al espíritu y de suscitar determinadas figuraciones. Por ejemplo, el enamorado cree necesariamente durante el sueño que está en compañía de los jóvenes que ama. El atemorizado ve lo que le espanta, y a su vez el hambriento supone que come. El sediento que bebe, incluso el que está repleto de comida, que vomita o que respira fatigosamente. O sea, es como, esto es el sueño, esto es el enipnion, esto es el sueño que no tiene premonición. Basta que se olvide sobre el sueño. Su nombre resulta apropiado porque todos los que lo ven mientras que duermen en hipnion, en el sueño, en sueño, ya que la visión onírica es una actividad propia de los que realizan esta acción, sino porque tiene vigencia mientras la persona permanece en estado de reposo y deja de existir cuando dicho estado cesa. Es decir, no tienen un resultado, no tienen una premonición, no tienen ninguna trascendencia. En cambio, la visión onírica actúa llamando la atención sobre el anuncio de acontecimientos futuros durante el transcurso del periodo ípnico, y una vez superado este, influyendo eficazmente en nuestras empresas. Y hay dos tipos, son simbólicos, son sueños que indican unas cosas por medio de otras. Ya que en ellos el alma expresa algo enigmáticamente en virtud de su propia naturaleza. Ciertamente creo que es mi obligación, en la medida que me sea posible, exponer la causa por la que estos sueños surgen y se cumplen, y además el auténtico significado del término. La visión onírica, espera, voy a pasar directamente a estos dos tipos, al enipnion y al oneros, les acompañan la aparición, que es lo que les decía antes, al sueño desprovisto de premonición, acerca de la cual ya han hablado otros, la representación y la respuesta oracular a la visión onírica. Deliberadamente dejamos de lado un análisis detallado de los mismos, puesto que si a una persona no le resulta clara su esencia de forma inmediata, opino que ella tampoco podrá seguir al que intente darle una explicación. O sea, los excluye porque no son útiles para su finalidad, que es interpretar los sueños del cliente que viene. Sueños simbólicos, aquí los tienen, personal ajeno, común, público y cósmico. ¿No? Sí, ajeno me faltaba. ¿No? Entonces, en función es como una especie de círculos concéntricos que se van alejando. Pero el mismo Artemidoro dice, pero es difícil porque hay veces que si yo me muero le va a afectar a mi marido. O si yo me muero mis hijos van a heredar. O sea, que dice, aunque es difícil, o sea, él mismo se plantea que esta subdivisión es difícil. Luego tiene dos tipos más de sueño. Añade dos clasificaciones más. Genéricos y específicos. Lo que pasa es que el término genérico específico no sirve de mucho porque en realidad son cuantitativos y por su calidad, por su cantidad y por su calidad. Ahora lo verán. Los que él llama genéricos, dice que hay sueños que por muchas cosas revelan muchas cosas, que por pocas cosas revelan pocas cosas, que por múltiples cosas revelan una sola cosa o que por una sola cosa revelan muchas cosas. O sea, él dice que cuando tienes muchos símbolos en un sueño puede significar una sola cosa. Y él pone un ejemplo que es muy divertido, que es uno que sueña que ha jugado a las canicas con Caronte y que a continuación de jugar a las canicas se va a un hotel que se llama Camello. Y en el hotel Camello el techo se le cae encima y entonces se despierta. Entonces le dicen lo que te va a pasar es que se te va a caer una viga del tejado de tu casa y te va a partir la pierna porque los camellos doblan las piernas en la otra dirección y entonces por eso significa que te va a doblar la pierna en la otra dirección. Entonces dice como jugar a las canicas que le crece hierba en las piernas. Es un sueño muy raro, lo tienen ahí en Artemidoro si lo quieren leer. Entonces a partir de todas esas cosas, las canicas, Caronte, Caronte juega a las canicas pero pierde, Caronte pierde. Eso significa que no va a morir. Entonces todas estas cosas al final significan te va a caer una viga en la pierna, te la va a partir pero no te vas a morir porque todas estas cosas que han ocurrido son muchos signos que revelan una sola cosa, que no te vas a morir. Para que vean un ejemplo, ¿no? Pero luego, y luego habla de la calidad del sueño. Dice hay sueños que son positivos pero que revelan algo positivo o negativos que revelan algo negativo o positivos que revelan algo negativo o negativos que revelan algo positivo. Y él pone como ejemplo, si tú sueñas que el dios Helios, el sol, te da dos hogazas de pan, puedes pensar que eso es bueno, ¿no? Que el sol se dirige a ti y te da dos hogazas de pan. Pero es negativo porque lo que significa es que te quedan dos días de vida. Entonces te da dos panes porque te quedan dos días de vida. Entonces dice como un sueño que puede padecer positivo, sin embargo es negativo. O sea que para que vean como él mismo da toda esta clasificación, todas estas clasificaciones y da ejemplos de muchos de ellos. La clasificación de Artemidoro, que como ven es muy compleja, ¿no? Porque tiene todos estos diferentes tipos de sueños y contextos en los que el sueño aparece, ¿no? Y fue heredada por otros autores, ¿no? Porque entró en una tradición que llegó casi hasta la Edad Media, ¿no? Porque la hereda Juan de Salisbury en el siglo XII, o sea que simplemente la mera clasificación aparece tal. Y una de las que la hereda que tenemos es Macrobio, que hizo un comentario al sueño de Escipión, que es el sueño de Escipión que aparece al final de la República de Cicerón. Y es un sueño en el que es un sueño como una experiencia como a través de la muerte, ¿no? En que se ve en el que Escipión es como una vuelta de la muerte, ¿no? Y entonces él hace un comentario al sueño de Escipión y dentro de este comentario, en su prólogo, mete los sueños, los sueños. Y dice, hay tres tipos de sueños predictivos y dos de sueños no predictivos. El oneiros es el sueño alegórico que requiere una interpretación. Que como veis aquí coincide un poco con el oneiros de Artemidoro, pero solo en parte, porque para Artemidoro también existía el sueño directo. El orama o visio, que es un sueño predictivo literal que muestra los acontecimientos tal y como van a suceder. Es el oneiros directo de Artemidoro. El crematismosu oraculum, que es una aparición de un dios que predice el futuro. Y luego hay dos sueños no predictivos. Uno, un sueño sin valor predictivo simplemente y luego una pesadilla. El fantasma que es una aparición aterradora. O sea que aquí, ¿cómo lo utiliza? Pues no lo utiliza porque simplemente ha heredado esta clasificación que circulaba, ya circulaba y simplemente la hereda. Y años después, bueno, casi un siglo después, Calcidio, que también es un autor cristiano, en su comentario al Tímedo de Platón, habla también de cinco clases de sueño. Sueños producidos por causas físicas o psíquicas, que ya veis que es el sueño este que no es predictivo. Sueño que viene directamente de Dios. Sueños, sueños que viene por el amor de las potencias celestes hacia los hombres. Sueños vistos durante la vigilia. Y una revelatio que es un sueño de tipo general por la que se puede ver el futuro. Como ven, no coincide ni con los de Artemidoro, ni tampoco con la clasificación tripartita en la que, hombre, podíamos pensar, porque aquí tenemos los sueños que vienen, un sueño por el que es una revelatio, que sería el sueño que ve el alma. La omnipotencia divina es Dios directamente y las potencias celestes, que serían los ángeles o los seres intermedios. Y luego añadidos una visión durante la vigilia, que sería como un éxtasis y un sueño, simplemente el sueño no premonitorio que ocurre porque uno tiene una mala digestión. O sea, que se ha tratado de hacer coincidir la calcidio con una o con la otra, pero para que vean cómo hay diferentes clasificaciones que nos han llegado de diferente manera. Y con esto, os doy las gracias y quedo a vuestra disposición para preguntas. Buenas tardes, gracias por la conferencia. Yo es que tengo un par de preguntas. ¿Quiénes hacían la interpretación de estos sueños anterior a la tradición grecorromana? Y el sueño, digamos que era un elemento que estaba relacionado también con la magia, ¿no? Y luego también, si los sueños estos diabólicos podrían estar relacionados con lo que hoy en día son las pesadillas. Sí, pues a la primera pregunta, os he dado los fragmentos que tenemos de evidencia sobre los intérpretes de sueños. Y tenemos hasta ese que era tan pobre que no podía hacer otra cosa que interpretar sueños. O sea, que era como un intérprete de… Y luego tenemos intérpretes de sueños que están conectados con la realeza o con… O sea, conectados con gente rica que tenía a su cargo, gente que les interpretaban los sueños. Y también había… O sea, que en realidad no sabemos. Porque no tenemos… La evidencia que tenemos es un poco lo que os he dado. Que es como… Sabemos que existían conectados con templos. Entonces, probablemente estos… Yo creo que Raquel hablará también de los templos mañana. O sea, que muchos de estos intérpretes tenían funciones relacionadas con las actividades que se hacían en los templos. Si era una función de sanación, pues eran intérpretes que estaban ahí para eso. Pero luego los que estaban al lado del templo de Iaco o cerca de la Acrópolis estarían simplemente ahí en la calle y les venía como quien va a un lector de manos. O sea, que había un poco de todo. La segunda pregunta, si los sueños se pueden relacionar con las pesadillas. Bueno, en textos mágicos, en instrucciones mágicas, tenemos en muchos casos… Son todos de época romana, pero probablemente existía antes… Instrucciones para obtener sueños. Entonces, la obtención de sueños podía deberse a muchas razones. Una de ellas es una razón médica, pedir un sueño para que te diga cómo curarte. Pero había también… También había… ¿Cómo se dice? Se intentaba pedir oráculos para saber tu futuro. Para hacer preguntas. O sea, para ver la aparición de un dios. Era simplemente requerir la aparición de un dios. Ves, por ejemplo, aparece en uno de estos papiros mágicos con la función de resolver una duda. O sea, que existían estas prácticas. Luego también se iba a tumbas a dormir para también tener visiones y ver también… Es un poco función oracular, digamos. O sea, que existen… Dentro de los manuales de magia aparecen también instrucciones de este tipo. Es la oneira aitesía, que es como una búsqueda de sueño, como una petición, una… Y también para enviar malos sueños a otras personas. Luego tenemos sueños dentro de lo que es la magia más agresiva, enviar malos sueños. Enviar sueños terroríficos, enviar pesadillas a alguien o quitarle el sueño. O sea, hacer que no puedan dormir. O sea, que en la magia da mucho juego, ¿no? Ver estas dos… Bueno, los sueños diabólicos ya surgen. Esa es la época cristiana. Ya aparece el demonio y los demonios ya conectados con los demonios de la tentación. Y simplemente se conecta como esta tripartición que tiene a los ángeles como segunda fase, le viene muy bien para decir, bueno, estos son los sueños malos. Entonces, como los ángeles y los demonios son ángeles caídos, ¿no? Pues le viene muy bien para explicar. Lo que pasa es que los sueños aterradores existen, mencionados de otra manera, fantasma aparece en otras… O sea, es como visión. Se supone que es una visión aterradora, ¿no? O sea, eso ya… Yo, porque pesadillas han existido siempre, ¿no? O sea, que… Gracias por las conferencias. Una pregunta. Entiendo que los sueños son históricamente… No tienen origen la interpretación de los sueños. El Egipto, me ha parecido entenderle que los primeros papiros son del siglo XIII. De los que tenemos, sí. De los que tenemos. De Mesopotamia, ¿de cuándo son los primeros que tenemos? Es que lo que tenemos es siglo VII, siglo VII, pero seguro que existía antes. O sea, es que el problema que tenemos es la evidencia, que está muy fragmentada. En Gilgamesh, que es muy anterior, tenemos referencia a intérpretes. O sea, existen intérpretes y probablemente tenían instrumentos, lo que aparece como tablillas de correspondencias. O sea, que eso debía existir. Lo que pasa es que hasta que llega el siglo VII no tenemos un ejemplo nutrido así con una lista. Pero debieron existir mucho antes también. Y en Egipto probablemente. Bueno, siglo III es bastante antiguo. Sí. Muchas gracias por su conferencia y por organizar estos cursos tan maravillosos. Es que me ha llamado la atención porque, claro, había ya mucho escrito. Y en el siglo XX llega Freud y escribe la interpretación de los sueños. Y claro, usted nos ha revelado que, claro, se llevan interpretándolo. Entonces, me ha llamado la atención, desde mi ignorancia, que están más relacionados con la producción, los sueños, que con la reproducción. O sea, que no hay… A ver si me explico. Ganarás una batalla, conseguirás una buena cosecha, conseguirás un pez y tal. ¿No hay alusión a temas eróticos, que es en lo que se ha centrado la interpretación de los sueños en el siglo XX en textos antiguos? ¿Eróticos? ¿Sueños eróticos? Sí que hay. Sí que lo hay. De hecho, sí hay secciones completas de… Si te acuestas con tu madre, si te acuestas con tu padre, o sea, como… Sí, porque en el curso de la magia… Sí. Sí, porque en el curso de la magia sí que es verdad que todo era… Sí. Eran conjuros y tal. Sí, pero que sí que tiene… Yo creo que está en el libro segundo de Artemidoro. Hay todo así, pero luego también en los egipcios también hay una sección que aparece sobre… O sea, que sí que hay sueños sexuales, pero también de otros, también de levantarte con cabeza de perro o… Sí. Hola, muchas gracias por la conferencia. La duda es… Porque tú has mencionado que hay como intelectuales romanos, filósofos, Cicerón, que critican un poco el tema de creer en los sueños. Yo ahora me viene a la mente el asno de oro, que es como una crítica a toda esta… Pues… Fanatismo oriental de magia y tal. ¿Cuál era la idea de los romanos, por ejemplo, con respecto a los sueños de las clases altas? ¿La gente de ciencia, los sabios, les hacían caso? ¿Consideraban que eran, pues, como se dice, gente que… supersticiones? Igual, pero de la misma manera que hoy hay gente que cree y gente que no. O sea, tenemos desde Cicerón que critica… Pero luego vas a hablar mañana de Elio Aristides. Sí, Elio Aristides, que era un señor, que era un intelectual y tal, y él cree a pies juntillas que está viendo en sus sueños a Asclepio. O sea, que hay… O Apuleyo también está criticando, ¿no? Pero, o sea, que hay las dos… Hay las dos cosas, los hay que creer y los hay que no. Y el hecho de que exista el libro de Artemidoro y que se copiara tanto es porque la gente seguía creyendo y seguía utilizándolo, ¿no? O sea, que sí. No, pero gracias por mencionar a Apuleyo porque, claro, es una gran fuente para entender la magia en el mundo antiguo. Sí, bueno, él mismo sufrió una acusación de magia y se tuvo que defender, así que algo de eso sabía, seguro. No, bueno, pues entonces te agradecemos muchísimo, Sofía. Mañana seguimos con Raquel. Y gracias a vosotros. Y si os queda firmar en la lista de Raquel, digo la lista de Raquel, pero es… Muchas gracias. 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 Gracias.